¿Qué tal lindas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero compartirles una excelente propuesta eficaz para teñir esas canitas en cabello oscuro. Así que si eres de las chicas que no ha encontrado el tinte adecuado, la aplicación correcta, bueno, este vídeo estoy segura te va a interesar. Te invito a que te suscribas al canal, me dejes tus sugerencias, tus comentarios. También te invito a que actives la campanita para que no te pierdas uno solo de mis vídeos. Vamos a comenzar, chicas. Y como ya te mencionaba, bueno, toda mujer que no queremos estar bonitas, lucir espectaculares, pero sobre todo, bueno, tener un cabello radiante. Esto, bueno, nos hace probar de todo, chicas. Más al pasar de los años probamos nuevos cortes de cabello, aplicación de tinte, aplicación de mascarillas y tratamientos que de cierta forma pueden ser benéficos para nuestro cabello. Pero algún día te has preguntado o has optado por una coloración. Esta técnica de la que yo te estoy hablando, bueno, desprende ciertos efectos como son los rayitos, las mechas y por qué no optar por una coloración total. Yo te recomiendo lleves unas buenas mechas en color caramelo. Esto es súper recomendado para el cabello que es completamente oscuro. Mira como el mío. El mío es muy oscuro, más sin embargo, traigo una aplicación parecida. Y la verdad es que es una técnica súper eficaz, aparte de que va a dar luz a tu rostro, vas a lucir un cabello hermoso, bueno, te va a dejar ese efecto rejuvenecedor. Y si tú ya empiezas a tener este tipo de problema, no tengas miedo en probar absolutamente nada. Y bueno, ahorita yo te estoy dejando esta sugerencia. Si tu cabellito es sumamente oscuro y ya empieza con ese problema, bueno, es turno de aplicar estas bonitas mechas en color caramelo. Tómalo demasiado en cuenta, ya que se puede convertir en tu mejor aliado para ocultar esas canitas por mucho tiempo. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo este vídeo. Si eres de las chicas que no tiene miedo a lucir sus canas y dejarlas a flote así tal cual, o eres de las mías que bueno, preferimos ocultarlas con un buen tinte o una técnica como esta. También te voy a dejar un tip súper importante. Si quieres conservar tus canas, cómo le puedes dar brillo y lucir un cabello espectacular. ¿Y qué tal estas mechas en tono grisoso? Así es chicas, como ya te mencionaba, si eres de las chicas que no les gusta ocultar sus canas, que no sienten temor a llevarlas, bueno, lo único que vas a lograr con esta aplicación es definir la luminosidad de dichas canas, dejando tu pelito súper radiante. Mis hermosas, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. La verdad es que son tips súper importante. Yo espero haya sido de tu agrado, pero sobre todo que te haya sido útil. Nos vemos hasta la próxima.